Amigos, bienvenidos una vez más a este canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy bastante serio el tema, no es algo divertido, es algo que me pidieron también mucho y es sobre el terremoto que pasó en Ecuador en el año 2016, más precisamente el 16 de abril de 2016 en Manaví. Así que me lo habían pedido bastante en los comentarios que reaccionen y yo decía ¿Cuál será la gracia que reaccione a esto que es algo tan triste? Pero bueno, si me lo piden lo vamos a hacer, quiero dejar claro antes que yo no me estoy burlando ni me estoy riendo de nada de esto, es algo serio que me pidieron que reaccione así que vamos a ver una recopilación de todos los lugares donde tenían cámaras y se pudo ver cómo sacudió el terremoto ahí. Así que antes de arrancar por favor te voy a pedir como siempre que te suscribas al canal, que les des me gusta, que actives la campanita, así no te pierdes ningún vídeo y el me gusta en realidad es para apoyarme allí, a mí no porque te guste el vídeo porque el vídeo seguramente no te va a gustar, te va a recordar viejas épocas y situación de mal gusto. Así que sin más que agregar, arrancamos con este vídeo. 7.8, 16 de abril de 2016, provincia de Manaví, Ecuador. Esto es como un comercio digamos. ¡Una tienda! ¡Qué feo, amigo! Mirá cómo se mueve todo, qué locura. Por suerte acá en Argentina no hay terremotos. Por lo menos yo no tengo noción de que haya vivido alguno, debe ser muy feo. Si vos lo viviste, lo sentiste, por favor poneme abajo en los comentarios dónde estabas o... No sé, no sé qué decir porque es algo feo, algo triste esto. No sé cómo reaccionar a esto. Tampoco sé si 7.8 es mucho, o sea, yo calculo que sí. Ya se veía venir, mirá, 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 la señora. Mirá cómo se empiezan a mover todas las cosas de la ropa. No, amigo. A las 7 de la tarde. Mirá, no, amigo, no. ¿Qué locura, amigo? No me gusta esto. ¿Esto qué es? ¿Un banco? ¿Un hospital? La emergencia es el hospital, debe ser un sanatorio. Se corta la luz y no. ¡Uy, amigo! Pa, qué desesperación que debe ser, chavón. No, qué feo, qué feo. No, no, no tengo ganas de ver este video, de verdad. Perdón. Aparte, imagínense el desastre que debe... O sea, imagínense... No, ustedes lo vieron, yo me tengo que imaginar. El desastre que debe haber dejado todo esto. Con un temblor así, tira todo lo que se le cruza. No, no, señor. Mirá cómo rompe todo. No, no, señor. ¿Qué hace ahí corriendo? No, no me puedo imaginar la desesperación que debe ser. O sea, no sé ni lo que hay que hacer cuando hay un temblor. O sea, temblor, temblor y se fue corriendo. ¿A dónde fue? No sé. No sé. Qué bueno que dejó la cámara activada para que podamos ver esto ahora. Y aparte, por lo que se ve, duró un montón. ¡Ah, mí! ¿Qué es eso? ¿Se escucha a la gente gritar, amigo? Qué desesperación. No sé cuántas veces ya lo había dicho en el video este, pero... ¡Qué desesperación! Y acá la lámpara esta que se ve acá a la izquierda no deja de moverse. Acá son varias cámaras de seguridad como... ¿Qué será una oficina? ¿Qué es esto? Si sabés qué es esto, por favor ponedmelo abajo en los comentarios. Parece un... Un setup gamer. Mira todos los monitores que tienen. Perdón, pero me estoy riendo de algo que no. A este lugar le pegó muy fuerte. Mirá cómo se... ¡Ay, el techo, amigo! Rompió todo acá. Como que veo que en algunos lugares pega más fuerte que en otros lugares. Y este fue el que más le afectó, parecía. Hasta ahora. Me pone más nervioso encima que no tenga música. A lo mejor le pongo una musiquita de fondo. Mirá cómo sacude todo, mirá. ¡No! Es increíble que algo así natural, digamos, pase y mueva todo, amigo. Por suerte nunca viví algo así. Y no quiero vivirlo. Ojalá que nunca viva algo así. ¿Puedo acercarse grabando, señor? ¿Puedo acercarse grabando? ¡Mierda! Pero esto ya se sabía que iba a pasar. Porque la gente como que está filmando, como que... Se espera el temblor, la alarma, mirá. Que a lo mejor allá pasa seguido y yo no estoy enterado. Esto sí porque son cámaras de la calle. Pero la otra gente que está con el teléfono justo filmando... Ah, pobre, hay un gatito ahí. Es una locura. Mirá cómo no deja de moverse. No, no. No, estoy sin palabras, amigo. No puedo... No puedo entender ni me puedo imaginar lo que se debe haber vivido ahí en esa situación. Perdón si no comento mucho más. Es que no puedo entenderlo. Porque imaginate que vos vas tranquilo caminando por la calle como esta gente. Y ¡boom! Te empieza a temblar todo lo que haces. No sabes para dónde ir. Tenés que salir corriendo. Esconderte. Si te metes adentro de una casa, a lo mejor se te cae encima. Muy desesperante. La gente se empieza a mover como que está. Que no sabe qué hacer. Es que a lo mejor hay que hacer eso. Hay que quedarse en la calle. Qué locura. No sé si me pone más nervioso el temblor o que no tenga sonido. Nada, nada de sonido. Aparte la gente que debe haber perdido todos sus bienes también ahí en ese temblor. Y eso quién se hace cargo. Nadie. Algo de la naturaleza. Es muy, muy, muy triste. Es muy, muy triste. Como existían los cibes. Acá no existen más. No sé si hay un ecuador de cibes existiendo. Pero no, no, mirá. No, no. No, esto es muy fuerte, es muy fuerte. Se te rompe todo, 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 todo De la nada, se empieza a mover, se cae todo ¿Qué haces? No entiendo, no entiendo No me gustaría No me hubiese gustado estar en esa situación Que tiene usted Espero que sea No, no lo conozco Pero espero que haya sido la primera y la última vez Mirá, la gente comiendo tranquilamente Ya, se cortó la luz El nenito en el CG Bien gente, y lo vamos a dejar ahí Porque la verdad, a mí me desespera Del solo verlo, no me quiero imaginar Lo que hubiese sido estar ahí Presenciarlo o algo Si ustedes lo vivieron o presenciaron Por favor ponganme abajo en los comentarios Como dije al principio, esto va con todo respeto Me lo pidieron que reaccione Y yo lo reacciono Perdón si no hice muchos comentarios Pasa que me ponía nervioso Tan solo verlo Así que espero que este video le haya gustado Obviamente la situación no gusta A nadie le gusta que pasen estas cosas Pero por favor Me gustaría que le dejes un me gusta al video Que te suscribas al canal Que active la campanita Así no te perdés ningún video Que vamos subiendo Y ponerme abajo en los comentarios También a qué otra cosa te gustaría Que reaccione Y nos vemos en un próximo video Chau 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 Gracias por ver el video